hola que tal mis amigas de rc digital internacional tengo usted muy buenos días me contraria con stefanie muy buenos días amigos de rc digital internacional como les va esta linda mañana de día miércoles tengo ni cinturita de semana y ya mira ya casi se nos va el mes de enero ya van a hacer las votaciones y tiempo para entrar a clases también vos puedes estar emocionada porque están está emocionada que ya va a entrar a clase dice así que miren mis amigos para que este hombre verdad entre con con ganas a estudiar le vamos a hacer un desayuno 100% salvadoreño a cada verdad en la cocina rh de santamaría usultán el salvador para el mundo somos rh digital internacional internacional y vamos a ver ayer pero a alguien se le olvidó la leche pero nos dieron otra clase de desayuno así que por eso así que miren ya usted ya vio el titular así que vamos a hacer miren lechita de vaca esta leche la ordeñe la ordeñe la ordeñe la ordeñe la ordeñe y la cambie pal mío y yo para el bien mire y si la señora la esquina está viendo en vivo no digan nada de la esquina y si hay que esté rico que no lo salvarin sólo lleva tres y tres y algunas ingredientes dice saludos y mediciones hermosas ahora digo intentando ya había visto más querer a ella y averton y baté primero hay que lavarlas mano ahora para que después lo digan levantamos la Ya la andamos lavada, pero para que vean que son más aseadas. Para que llegue, ¡ay, guau! La echamos bien aseadas, ¿verdad? Así que bienvenido, la persona dice, saludo, buen día, dice, excelente desayuno. ¡Ey, gracias, gracias, madrina! Abrazos, abrazos. Y mire, ¿tenerlo por acá? Y mire, ahí tenemos el platito, de estos platitos. Si usted no tiene de estos platos, use ahora de la carne que te dan con la leche, Australia. ¡Ah! ¿De verdad? Pero ahí nos están regalando. Nos están regalando. No, y los venden, ya no nos regalan. La cucharita. Ahí está, mire, entonces, vamos a hacer dos tortillas, mire. También rica, están calientitas, hace ratito, ¿verdad? Este ojo ni se puede quitar ahí a la señora. Vamos a echarle por acá, ¿verdad? A ver, sí. Para que entendemos cuando dice, démele chita, claro que sí, mire. Claro, venga, aquí le vamos a regalar. Regalar, mire. Ahí están las tortillitas. Salto para Salvador, que se cae conectado a nuestro amigo Salvador. Y ya no se conectaba a Salvador. Y mira, la lechita, como dice, recién ordenadita, dice. Dice, hola, buenos días. Buenos días, Salvador. Hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Ya desayunó o si no aquí está, mire? Así que saludo para también va el ingeniero Wilfredo Lozano. Saludo ingeniero hasta San Miguel. Y también un saludo especial a nuestro director hasta California, mire. Que sea, no es que puedo hacer los tres desayunos de maní. Sí. Como siempre a que te has dado cuenta de una cosa que dan de que fue, los han ofrecido tamales de todo. Los han ofrecido, las han ofrecido, dos veces a desayunos. Hasta pizza ayer conmigo. Hasta pizza. Dice, ayer estuve cerca y dice, déme leche de regalo. Ah, de ayer estuve peque. Mira nomás, así que feliz cumpleaños, porque nos los avisó ayer, me lo hubiéramos felicitado por acá. Me hubiera mandado la foto y lo hubiéramos felicitado. Bueno, ok, entonces ahorita va la leche. Leche, leche, leche. La lechita, ¿ves? Vamos a echar aquí, miren, para que ustedes watchen. Miren, qué rico. Puro de los comerciales que tiran por ahí. Y algo más, Stephanie. Vamos a echar achiote porque agrega el color. No, no. Sal con cebolla o sal con ajo. No, sal, sal, así normal. Es tan chavacana. No queremos experimentar nuevo, mejorar la fórmula secreta. No, yo no quiero andar con churri más tarde. Dice, la colocha se ve muy creída cuando anda sola en la calle. Hombre, ¿y quién? ¿Quién dijo esa tal? Salvador. Ni lo he visto. No lo conozco en persona, pero no lo he visto. Ah, ya ves. Y como yo no conozco en persona a las personas, y como... Yo no conozco en persona a las personas. Y entonces cuando ustedes me miren, chiflenme. Dice, seguro... Vos, dice ahí, José Manuel Chávez. Ey, nuestro hermano. Sí, ya, no. Mi hermano no, primo, sí, va. Mi hermano no. Dice, si me conoce, dice, ajá, colocha. Salvador Mejía. No. Ya ves. Pero, mire, ya está aquí, mire, o solo falta... Uy, pues, que no, 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 guacha. Solo falta... La sal con la... La sal... Esa es normal, sal es normal. Yo porto... Ahora lo vamos a echar un poquito. Es que el planta, niña, sí, no ves que... El jefe en nuestro ojo está bien estéril. Y me sale, ¿sabes? Ay, qué rico, dice. No, hombre, niña Yesenia, esto está... La lechita está fresquita. Guay, sin que nada. No le eché bastante, sino que... Dice, la conocí en Santa Elena, dice... Ajá, colochita. Me acuerdo, es que... Miren, sí, es que he comido, pero se tienen confianza, porque a mí me cuentan algo, al rato se han olvidado todo. Ajá, es que creída. Salito para donde me diga, Ortiz, miren, a ver, de lo que están conectados, miren, quién... Ay, agarrota la cuchara, pero le estoy dando a mi cuchara, tampoco. Ay, ¿pa' qué me has abocado? Chapa. Así que... Pero nomás me metí toda la cuchara. Igual ayer que le dice, biche, que ahí todo le da... Aquí me voy a la punta del tenedor. A ver, bate, te la vamos a partir, porque lo tenés... Para la darle en el chiquito. ¿Eh? Sí, mordeme la cuchara. ¿A ver? Está bueno. Dice... Un saludo de Nueva York, dice... Un saludo de Nueva York, pero le falta sal, ¿verdad? Sí. Pero no, o sea, si no es halcón. No, no es halcón. Hola, bueno, dice, yo quiero, dice... Uy, no es la sal. No, es para quedar ralada. Claro, decían al militar, miren, la chica, a ver, en general, la chica recién ordeña, dice... Y esto que sobró, ya sé para qué lo vamos a ocupar. ¿Para qué? Para ser licuado. Mira ahí, dice que hagamos cuajada, dice. Ah, cuajada, dice. Cuando mamá haga queso voy a traer un queso. No, nosotros, dice. Ah, no, no sé hacer cuajada. Dice, muy buen desayuno. Dice, no hombre, esto está bien rico, la verdad, Salvador. Te invitaron, pero como usted bien creía con vos, no te quiso invitar. Está dando carrera, está bien. No, ahí, ve. Miren, miren, más de comer de esto y después de ir para la escuela. No, hambre. Oh, sí, todo rico. Ay, agarrar más y que no, porque yo te voy a dar. No, hombre, dale, y se la voy a ocupar para otra cosa. Así que, ¿cuánto trajiste vos? Unos tres litros. No, hombre, un litro y medio. ¿Un litro y medio? Y vas a querer este, Vane. ¿El qué? Comentan si querés. Aquí, es que yo nos ayuné, miren. Aquí la vamos a aquí, miren, para que usted guache. Miren, miren, la tortilla con lechita, miren. Qué rico, mis amigos. Si usted no ha comido esto, es que por realidad... Te digo una cosa, que es que la leche buena te va a ayudar en las rodillas, no vas a andar con dolores. Ay, seguro. Sí. Esos desayunos son muy... Son muy buenos, es buen provecho. Sobrasas, dice, qué rico, dice, lo que más extraño, dice, tortilla con leche, dice, salgado. No, le vamos a mandar. Le vamos a mandar a nosotros, miren, para que vean dos mucheradas, dos mucheradas. Te lo vamos a envolver a una pichinga esta en papel. Dice, la sería invitarle a un evento, dice, pero, pero me quiero preparar. Dice, ay, ya está, ven, Algodón. Ay, sí. Ay, no me va a andar con usted ahí empujando las carrozas. No, pero ya trabajó. No, a mí me subieron darte dando dulces. No, hombre, porque esta colocha, para ver a alguien que haya mal, déjate el bombonazo. Así que está bien, amigos, nomás le queremos mostrar y compartir nuestro rico desayuno de este día. Miércoles, ya que ayer le... Ya, te quedamos de segmento de desayunos. Ayer desayunamos tamales fritos. Con crema. Hay que darle a la fuere, dice, que me la pudieran dejar pasar, dice. No, hombre, miren. Siempre le envuelve entre medio de toda la ropa. Usted diga que es proteína. Ajá. Que diga que parece de los huesos y que es leche de cabra. Pa' que se la pase. ¿Ya probó leche de cabra? No. ¿Y usted, de los que están conectados, quién probó leche de cabra? Después va a ir a por haber. ¿Te gustó? Sí, viene haciendo como la leche de vaca cruda. Pero es como un poquito más... chuquillosa, creo, que es la palabra. ¿Y te de churri? No. Ay. Yo te voy a la de mi estómago, mija. Dice, la leche de cabra ese... Dice, no, dice, quería un concurso de danza. Ay, que este saludor baila aquí, baila en la plaza. Ay, nunca lo he enviado. Dice, la leche de cabra, dice, le quita el dolor de rodilla. De verdad. Vaya, vos tomás que pases de la rodilla. Ah, pues está conectado mi jefe a comerme una cabra parida, jefe, para tener aquí, ¿verdad? Y vos la vas a andar cuidando. Sí. Aquí hay tan solo al pasillo. Oye, hola, ¿y él va a meter? Dice, es que, dice, es el confle, dice, de los pobres y más ricos, dice, agrandole guineo, dice Firpo. Cereal salgoreño con leche, dice José Renderos. La leche de cabra es muy rica, dice, y es muy buena, dice. Saludos desde California, Nueva York, dice José Manuel Chávez. Para subir el potasio, va, es que ya, es que es buena para estas cosas, y vos, ¿no? Y mire, la gente se queda acá, sí, la bolsita por un dólar, pero. No, bolsita, en vasito lo venden. Ah, en vasito, no, en mi pueblo me lo vendió, señor. Y me dice, está recién sacada, me dice, y veo la cabra a la parra. Todo, Dios. No, hombre, ahí por los pilotos se ponen, señor, en un carro, que cada gente que va a la ordeña y le da el vasito así. Y hasta caliente sale la cosa, dice, señor. Saludos, dice Jesús. Saludos, saludos, saludos. Así que de lo que salen, yo no ya estoy, mire, yo creo que ahora te están envidiando esta rica lechita con tortillas, y si está haciendo frío, pues mucho que mejor, así que, si usted lo come tortillas así, es porque en realidad... No le gusta. Es creído. No le gusta. No le gusta. Le hace daño en el estómago, porque yo no como bien delicado el estómago. Sí, porque otra que la leche de vaca no... No la come. No la pasa. Así que lo vamos a ir dejando, mis amigos, estén pendientes en los siguientes, ¿verdad? En vivo, que vamos a hacer en transcurso del día y transcurso de la semana. Espérame, que me pase la tortilla y no me voy a atorar. Lo puede etiquetar, compartir a todas sus familias, amigos que están fuera del país, pues mándeselos para que miren aquí, ¿verdad? Que, si se van lejos, hay cosas que no las pueden volver a probar. Dice... Hola, dice Nilla María de Los Ángeles. Hola. A ver, María de Los Ángeles. A ver. Sí, dame. Quiere lechita con tortilla, mire, la vamos a andar hasta Costa Rica, que es el que más fácil de mandar, fíjate. Ay, ya se la podemos ir a dejar. Claro, así que mis amigos, estén pendientes, ya que ya se vienen las fiestas de Jucarán. Así que vamos a andar allá por el desfile de correo. Si usted conoce a alguien de Jucarán, avísale que para allá vamos a andar, que estén pendientes. Sí, sí, de los que están conectados, son de alguno de ahí, pues ahí comenten, ¿verdad? Y los guachamos, sí, los enseña yo, porque no hace que los vayamos a perder. Cuídense, dice Bye, dice gracias Salgado Martínez. Dice el nombre, dice, es lo más rico. Claro que sí, José Manuel Chávez. Sí. Así que muchísimas gracias, no se lo olviden compartirlo, comentarlo, etiquetarlo. Dice, les daré una clase de baile, dice. Ya yo en nuestro TikTok quizá que no podemos bailar, fíjate tú. Ahí está, ya no nos la piedriada. Así es. Deme, dice, ya estoy comiendo pan, dice, con mantequilla, dice, y una taza de café. Y miren nosotros. Rodrigo, Rodrigo, dice, saludos chicas. Saludos. Ahí andaré, dice, con mi grupo de danza y los viejos. Ey. Ah, pues los jajos. Ahí vamos a andar. Y si no le hablo a coloche, jalele un coloche, miren. Ahí sí los peco. No, usted hable de mí, porque yo peco. Si lo sella, ahí no es problema mío. Pero usted tiene leche. Coloche, porque está coloche brava, ¿verdad? Sí, pregúntale al Kevin. Y como de la leche se puede hacer tantas comidas, se puede hacer ricuado, se puede hacer hervida, parece charamucca, se puede hacer cuajada, este, el riquezón, ya cuando del suero. ¿Pueden hacer qué más? Puedes, puedes, vamos a llamar, cometerla con tamales. Ah, con tamales también. Con riego, yo comí allá en las trancas. Con esto se puede comer de varias formas y todo queda rico. Ajá. Ay, que de esto nosotros pongo un poquito de hervida, un poquito de charamucca, un poquito de licuado. Cabal. Así que, mi amiga, ya nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias por estar conectados con la señal de la Ruta Digital Internacional. Está temprano, dice, ya han probado ahora la leche agria. Ah, sí. No, yo no digo. Es cuando esto lo dejan hacia afuera. Bajan dos días, le echas sal y se hace como cuajada, algo así. Y queda rico con tortillas tostadas, bueno. No, nunca he probado yo. Ah, pues vamos a un poquito para hacerte. Sí, espérame, me enfriame el estómago. No lo haré, no lo haré, no lo haré, pero hay que probarlo. Ojalá no me hable, ojalá no me hable la colocha y se va. No, como le dije, dígame colocha, ¿eh? ¿Por qué yo lo haré? Ajá, yo voy el chamba, diga usted. Ajá, yo voy a voltear a ver. Que ahí le voy a saludar, para que mire. Ok, mis amigos, dice, denme trabajo ahí con ustedes. Claro que sí. Venga. Usted puede venir de invitado, mira, vamos a muchos lugares y vamos a ir a un caballero que nos defienda, porque nos hagan los mañosos. Sí, porque es con el Kevin, ¿no? Es peor, lo que sale el primero corriendo y lo deja nosotros atrás. Así que mil gracias por estar conectado a mis amigos. No se lo olvide, compartirlo, comentarlo, etiquetarlo, estén pendientes, lo sientes en vivo. Le quiero mandar un abrazo muy enorme a nuestro director de California. Hasta que venga otra vez, le vamos a dar la chita con tortillas, porque esta vez se nos olvidó, miren, de la emoción. No, hombre, no tenía todavía la vaca, ¿no? Ah, no tenía vaca. No, hombre, no había parido la vaca. Ah, no había parido la vaca. Dice la colochita, dice, sabes, ahí me llevan a mí, dice, Rodrigo Rodríguez. Qué bien para dice, buenos días, muchas, buenos días. Buenos días. Así que miren, mis amigos, así que usted sabe, ¿verdad? Que Rechecital Internacional anda por todos lados, así que más tarde, pero primeramente a día vamos a salir a hacer un buen vivo. Así que va a ser sorpresa por ustedes. Estén pendientes, estén pendientes. Así que toque la campanita cuando le cae la notificación que Rechecital está transmitiendo, pues necesitas saber, porque si está lavando, te lo ponga ahí. Sí, busquen que sea algo, no hay que ponerlo. Así que gracias, gracias, mis amigos, así que nos despedimos y les deseamos bendiciones para todos. Desde Santa María, Usultán, El Salvador, para el mundo, somos RH Digital Internacional.